Ministro López informó que hasta finales de agosto se entregarán 500 unidades de respiradores en todo el país. La Paz, julio de 2020.El ministro de Defensa, Luis Fernando López, en calidad de ministro interino de salud, informó este lunes en conferencia de prensa realizada en la Casa Grande del Pueblo que hasta finales del mes de agosto se hará la entrega de 500 unidades de respiradores en todo el país. La autoridad indicó que de estas 500 unidades de respiradores, 324 se distribuirán en la primera quincena del mes de agosto, que representan el 65% del total y las restantes 176 unidades llegarán al país para ser entregadas hasta finales del citado mes. De igual manera precisó que a partir de mañana, 14 de julio, se entregarán 10 respiradores en Oruro, el 15 de julio 5 en Pando y 5 en Cochabamba, el 16 de julio 13 en La Paz, el 17 de julio 4 en Tarija y 15 en Santa Cruz, el 23 de julio 10 en Potosí, el 27 de julio 8 en Chukisaca y finalmente el 28 de julio 6 en Beni. Indicó también que se tiene previsto que cada departamento llegue a contar con la siguiente cantidad de unidades de respiradores hasta la primera quincena del mes de agosto, Santa Cruz 85 respiradores, La Paz 63, Cochabamba 55, Chukisaca 25, Potosí 25, Oruro 20, Beni 19, Pando 18 y Tarija 14. La autoridad señaló que en respuesta inmediata a la subida de casos de COVID-19 en el Departamento de La Paz, se tiene previsto que mañana, martes 14, se habiliten las instalaciones del Hospital del Tórax, ubicado en la zona de Miraflores para la atención de pacientes con esta enfermedad, para ello se entregarán 90 contratos para personal de salud que atienda en esta infraestructura. De igual forma se otorgarán 40 contratos para personal de salud que atienda casos referidos a COVID-19 en el Hospital de Clínicas de esta ciudad. Por otra parte, apuntó que este 14 de julio se inaugurará también el Hospital del Sur en la ciudad del Alto, centro que inicialmente contará con 20 unidades de terapia intensiva. Resolución ministerial. Debido a la insuficiencia de personal de salud, el ministro López emitió una resolución ministerial que permite la contratación de aproximadamente 5.000 graduados de las carreras de medicina, odontología, bioquímica y farmacia, enfermería y auxiliares de enfermería, pertenecientes a universidades afiliadas al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, CEUB. Actualmente se cuenta con 7.381 contratos aprobados, de los cuales 1.715 están en servicio y 400 más lo harán en tres días, quedando 5.666 contratos libres que serán utilizados por los graduados en medicina. Con esta determinación se pretende reforzar y apoyar a todo el personal de salud que se encuentra en primera línea en la lucha contra el COVID-19 a nivel nacional.